y amigos aunque sean cachorritos y es muy importante que si tienen este tipo de mesas desde pequeños le pongan la correa o el arnés para que ellos también se vayan acostumbrando a esto amigos y ahorita Shiro ya está un poquito bigotona entonces vamos a cortarle los bigotes le sigue generando un poquito de nerviosismo vean si este se pone más nervioso amigos pero no hay problema ahorita no se lo voy a cortar con la rasturadora por esto mismo por esta actitud que presenta pero si se la voy a dejar un ratito para que ella se acostumbra a este movimiento si amigos la verdad si ahorita está siendo más fácil cortárselo con las tijeras vean como está más tranquila como les digo amigos hay veces que hay perritos que desde un inicio desde esta edad son muy tranquilos no son tan nerviosos y es muy fácil tratarlos hay otros como el caso de tempo como esta shiron que son un poquito más nerviosos y ahí quedó amigos y ahora vamos a mojarla igual forma de agua con con vinagre recuerden que el vinagre es antiséptico elimina parásitos y elimina los malos olores vamos a mojarla igual poco a poco de una forma suave el shiron eso es de igual forma amigos échenle todo el cuerpo es opción de la cara de verdad que las cosas en la cara para los perros es de las cosas más molestas entonces siempre procuren no echarle ni aire ni pegarle ni echarle agua directamente en la cara simplemente en el cuerpo pues ya amigos ya está bien húmeda de todo el cuerpo y ahora vamos a mojarla igual la voy a bañar con puros recitos de oro y yo sé que tal vez va a haber gente que se le va a generar las dudas si es bueno este shampoo para los perros si no le genera irritación en su pelaje y para nada amigos este jabón está hecho especial para bebés entonces si no le hace daño a la piel de un bebé si es un jabón que está hecho para cualquier tipo de piel con menos razón le va a hacer daño a la piel y al pelaje de un perro bueno amigos ahora sí ya todo el cuerpo del sol no está enjabonado y ya vamos a traerlo a la perfección y Y amigos, cuando recién llegó esta Chiron, la bañé en la tienda del baño y no inventé nada más. De verdad que me fue muy cansado bañarla ahí porque estaba agachado y ya no se dejaba bien enjabonar, tallar, enjuagar. No, amigos, la verdad terminé con dolor de espalda. La verdad no hay como tener una mesa así como esta en la cual pues estés totalmente parado y tengas un mayor control de tu perro. La verdad no hay como tener un mayor control de tu perro. Con esto es más que suficiente, amigos. Si vieron cómo en momentos ella se tranquilizaba. Esto es porque le ponía el aire a una distancia algo larga, por lo cual no le daba directo. Pero con esto es suficiente, amigos. De igual forma, amigos, disculpen que sea repetitivo, pero todo esto es constancia práctica de que los gordos se vayan acostumbrando a este tipo de actividades. Igual, amigos, le pude quitar el mayor excedente de agua con la hidrotualla y lo voy a pasar allá atrás con este Tempo para que se seque al 100%. Y vamos a dejar aquí un rato a los dos gorditos a Tempo y a Cherón que sigan jugando y con el sol se sequen totalmente. Pero bueno, miren, ya se ensució. Sí, creo que por ahí se hizo popó. Entonces, pues... Pues ya se ensució. Pues ya ni modo, amigos. Son perritos y es normal. Pero bueno, ya están más limpios que hace rato. Y bueno, amigos, ¿cómo vieron el baño de los gorditos? La verdad es que es súper rápido. 10, 15 minutos se pueden tardar bañándolos. Obviamente aquí me tardé un poquito más por todo lo que tenía que ir moviendo, acomodar para grabar y demás, ¿no? Pero la verdad es que es súper sencillo, amigos. Y como se los digo, con el paso de los baños ellos se van a ir acostumbrándolos y se van a ir sintiendo más confiados al momento de que los suban a la mesa o tengan este tipo de actividades. Ya en el futuro haré otro video con este Tempo y con esta Chiron en el cual se muestra que ya hay un avance con ellas, de que ya van a estar totalmente tranquilos, así como mis otros ejemplares. Y bueno, amigos, con Chiron y con Tempo aquí. Espero les haya gustado este video. Por favor, denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos bien en la siguiente. Chiron y con Tempo aquí. 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 Chiron y con Tempo aquí.